Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Nunca te amo No quiero perderte 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 No quiero perderte